bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues por ahí de la caja de los álbum salió este bonito recuerdo cuando mi hijo más pequeño estaba chiquito era fan de esta agrupación de este grupo de chicos que tenía una serie sacó libros por ahí lo tiene y pues apareció este álbum disney high school musical 2 no sé si salió uno no sé si lo tengo por ahí al menos apareció este dice álbum de estampas aquí están todos los personajes y aquí está la marca es de imagix disney channel y por la parte de atrás con un fondo como de espejo de agua high school musical 2 bastante sencillo por este lado y pues vamos a ojear lo a ver de qué se trataba primeramente aquí está el control de estampas o el checklist aquí lo tenemos aquí en la parte superior dice prohibida la reproducción total o parcial sin autorización y esas cosas del gobierno de copyright venían unas uñas para guitarra de este tipo de estas no tengo ninguna no sé qué pasaría con ellas desaparecieron estaban yo recuerdo que estaban muy pequeñas estaban así probablemente de este mismo tamaño entonces pues era fácil perderlas eran pocas las que tenía yo creo que venían en los sobres si mal no recuerdo y por este lado pues empezamos con el álbum con las primeras estampas casi se llenó todo porque le digo mi hijo era fan de este grupo o de esta serie más bien y pues estas son las primeras estampas dice aquí está saliendo un estampo ahorita la vemos dice las se hacen por fin han terminado y el verano ya está aquí sin embargo no son vacaciones para todos pues los wildcats del it's side high se preparan para tres meses de puro sol y arduo trabajo troy gabriela chad y taylor han encontrado emocionantes trabajos en el club de campo lava springs de propiedad de la familia evans entonces aquí te platica un poquito de la vida de ellos y pues vamos a ver la primera hoja cada una de ellas va a hablar de un personaje en este caso de troy mantén tu mente en el juego y el resto de seguida es lo que viene aquí en esta hoja y aquí está sac o troy que está son puras estampas de el puras imágenes de lo que es la serie y enseguida tenemos otra vez a troy aquí dice mayor ambición a ser orgulloso a mi papá actividad escolar favorita el básquetbol posible futuro estrella del básquetbol o de la música pop clase favorita gimnasia que te disgusta la gente que juzga esto es lo parte de los gustos de troy ahora vemos aquí a gabriela están saliendo unas estampas no sé que sean pero ahorita las vemos que están gabriela que es la enamorada de sac digo de troy que está aquí dice a la súper inteligente gabriela de verdad le gusta troy e incluso se convirtió en las salvavidas del club de campo para estar cerca de él y más cositas de ella estas son las estampas que tengo me faltan algunas esta es la parte del fondo del álbum donde va la estampa entonces si estaba también decorada y viene el número de este lado tenemos a sharpie que está caía mal porque era la que quería que todos le hicieran todo aquí está y pues también este estado estas dos hojas están completamente llenas y dice ya se zafó esta pero pues vamos a tratar de leer dice la arrogante sharpie la reina del club de campo y una cantante muy atrevida aquí está aquí dice para ganar la competencia hay que eliminar a los adversarios aquí está lo que piensa ella aquí está chad el de la película de jumping que está también hizo su película soy un experto en vacaciones aquí está el moreno y pues también me faltaron dos estampas de este lado aquí tenemos a taylor la chica morena otra más morenita dice líder del decathlon académico y probablemente de wilkart más inteligente taylor siempre le da consejos sobre chicos a su mejor amiga gabriela líder del decathlon académico y probablemente la wilkart más inteligente taylor siempre le da consejos sobre chicos a su mejor amiga gabriela pues parte de su personalidad aquí está rayan no sé si se hermana de sharpie no sé se parecían ahora que yo no le puse mucha atención a esta serie pero mi hijo se la sabía de principio a fin déjate llevar por el ritmo de este lado y pues también casi lleno está esta hoja de las estampas la que es un álbum muy pequeño muy corto no sé cuántas estampas serán vamos a ver son tiene estampas y algunas son especiales las cual no las detecte vamos a vamos a ver si hay algunas especiales estas han de ser las especiales estas que tienen un fondito blanco estas porque éstas son diferentes y aquí en el checklist hay hay diferentes pero bueno continuemos esta es la 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 hoja final aquí íbamos quieres que tus papás te regalen el juguete de tus sueños diles que lean esta página conviértete en el distribuidor y magic y obten importantes ganancias propaganda de magics y pues acá están los últimos personajes de de la serie y pues al final están llamando la atención estas horita las vemos qué tema te gustaría para el próximo colección exige una opinión entonces éste eran preguntas que tendrías que mandárselas hay magics para que hicieran un álbum en este caso mi hijo aquí le puso jana montana cuáles de esas películas prefieres para tu próxima colección los increíbles 2 dragon ball zeta jumping y pichos una aventura en miniatura dice aquí que otros temas te gustaría coleccionar elige una opción los de h5m no sé qué sea esto artistas pues es algo llamativo la verdad que no me no me llama tanto la atención pero pues es parte del recuerdo esto está buscando el año pero no lo encuentro dice todos los nombres y marcas aquí presentado son marcas registradas no viene el año voy a checar en qué año salió este esta película que es más o menos en la fecha de lanzamiento aquí está importante la recepción de esta solicitud será a partir del 15 de junio del 2007 entonces el álbum es del 2007 aquí en la parte final dice alguna vez soñaste con tener a troy colgado de tu cuello haz tus sueños realidad y estas son las unitas que les digo que venían son 50 dijes de high school musical 2 llévate a tus ídolos a donde vayas busca las dentro de los sobres y esta es la parte final y estas son las estampas que cayeron que estaban sueltas esta es la parte de atrás de las estampas high school musical 2 p 17 y este es una estampa aquí está y está está estaba ahí colada de las chicas súper poderosas de sabritas cartoon network perfecto qué extraño pues este es uno de los álbumes la verdad bastante simplón para lo que hizo high school musical 2 que en realidad si jalaba muchísima gente en su tiempo y pues únicamente sacaron este sencillo álbum con pocas estampas pocas hojas de de imagix gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.